Hola, soy Ana Lilia Presagirre, tengo 23 años. Soy egresada a la ANCE de Campus Planepartla de la generación 2014-2018 y actualmente soy la coordinadora de eventos y promociones nacionales en Radio Banco. Cuando entré a la ANCE la verdad es que hice como un clic con la escuela, me sentí como, me llamó mucha atención y me sentí ya parte de la ANCE. Pues la ANCE me llamó muchísimo la atención, me atrapó, me vi, me sigo viendo. Mi vida desde chiquita ha sido muy activa, siempre he sido una niña bien hiperactiva. Igual tengo un hermano, es más chico que yo, 11 meses, y pues toda la vida estamos de tingo al tango. Ha sido como un equilibrio perfecto, se lo agradezco mucho a mi mamá que nos lo inculcó desde chiquitos, el tener esta, pues, fusión entre la vida, bueno, entre la educación, entre la escuela, entre ser aplicador y también en la salud física y mental, me refiero a que toda la vida estuvimos haciendo deporte. En mi familia uno se dedicaba a la representación de artistas, entonces para mí era muy normal ver, pues, artistas en comidas familiares o en reuniones llegaban, pues, personajes importantes. Y desde chiquita fui, o sea, se me hizo muy normal y conviví en ese medio, aunque no fuera mucho, pero, pues, indirectamente lo hacía. Y también en la radio, una tía trabajaba en radio, entonces, pues, también se me hacía muy familiar y me llamaba mucho la atención. Pues sí, toda la vida para mí fue muy normal ver cómo una mujer sacaba adelante a sus hijos y trabajaba y también hacía de comer y también viajaba y también hablaba en los bancos y, pues, todo, realmente, absolutamente todo. Y actualmente en la empresa donde laboró, pues, sí ha sido un reto porque me han tocado, digo, el 80% de la empresa son hombres. He aprendido mucho, es saber, pues, trabajar con eso. No me he dejado nunca. Más bien, me encanta darle la vuelta a la situación y a las oportunidades que me presentaban. Entonces, me encanta el superar mis retos, el que me enfrente con cosas nuevas. Por supuesto que ahorita sigo teniendo cosas y que entré con a lo mejor retos u obstáculos que ya en el tiempo que llevo trabajando los he sabido manejar. Y, pues, mira, la vida te da muchas sorpresas y ahorita estoy en radio. Al principio yo entré, bueno, mi puesto es específicamente de eventos. Obviamente cambió mi perspectiva totalmente de la que tenía antes. La radio es una industria maravillosa. Me fascina. Podría trabajar el resto de mi vida en radio. De verdad es que es algo muy interesante. Por ahí también me voy. El futuro de la radio está en mantenerse como uno de los medios más importantes de comunicación. Y, pues, sí compartir el tema digital. Sí meterle a las redes sociales que ahorita están muy, muy, pues, usadas. Están muy importantes en cualquier empresa, en cualquier industria. El tema de la radio digital, que cualquier persona lo puede escuchar, esté en un esté, con su celular, con su smartphone, con sus audífonos, lo que sea. Porque al final, pues, ahorita, pues, los jóvenes se meten a una plataforma, ponen la canción que quieren escuchar y ellos son felices. No hay necesidad de escuchar radio. El punto aquí es darle la vuelta, darle algo a los jóvenes que no solamente sea música, sino contenido que sí les llame la atención, que sí les guste y que hagan, que sintonicen radio. La radio tiene una ventaja con respecto a eso. Puedes estar escuchando la radio en donde sea, en el coche, en el celular, no necesitas internet, con el aparato analógico en casa, desde una computadora. Y yo creo que el alcance que tiene la radio con respecto a la televisión es muchísimo mayor. Es el acompañante de una persona. La tele no tanto, lo siento. Porque justamente días antes de que explotara todo este rollo y que, pues, ya se hiciera un poco más formal el hecho de que nos teníamos que quedar en casa, me enfermé y no podía salir. Yo estuve en confinamiento desde una semana antes. Y como que ya me empecé a preparar psicológicamente de que no podía salir, no podía ver a nadie. Y he de confesar, al principio fue muy complicado para mí porque te digo que soy muy hiperactiva. Me encanta salir y me encanta estar de vaga y me encanta sentir el sol en la piel. Entonces, sí ha sido, bueno, al principio fue un poco complicado porque me desesperaba mucho. Traté de seguir mi rutina normal, estando en casa. Ejercicio, mis horarios, las comidas, ponerme los horarios de trabajo, no perder mis actividades extras. Leer, dibujar, cocinar y demás. Eso yo creo que me ha mantenido, pues, tranquila porque si no, si hubiera entrado en desesperación. Salí de casa, me fui a vivir con mi novio en este mes, pero pues ya teníamos todo listo. Fue muy rápido y yo creo que no hubo mejor momento para hacerlo porque me ha gustado mucho estar, pues, encerrada, aunque se escuche feo la palabra, pero protegida, mejor estar protegida en mi nuevo hogar. Y, pues, está bien, o sea, no me ha afectado tanto como pensé que me podría afectar. La verdad es que no se me ha hecho pesado. No se me ha hecho lento, como mucha gente dice, de cuántos días más faltan y que están, pues, pensando nada más en cuándo ya va a retomar la vida normal. Yo, la verdad es que estoy muy tranquila. Ha sido un reto, la verdad, porque, pues, fue, te digo, muy rápido la decisión de salirme de casa, la decisión de a dónde nos íbamos a ir a vivir, el mudarnos. Todo eso fue en una semana. O sea, fue sumamente rápido. Y luego explotó todo este rollo del confinamiento. Entonces, ha sido un mes que estamos encerrados en un departamento sin muebles, sin tele, porque, pues, aunque queramos ir a comprar cosas, todo está cerrado. Ha sido el separarnos de papá y mamá, pues, y por salud y por seguridad, pues, no nos podemos visitar tanto como quisiéramos. Pero a la vez nos aprovechamos más aquí, empezamos a agarrar, pues, la rutina que íbamos a tener de aquí para el real, acomodar las cosas como nos gustaría y, pues, a construir, pues, el nido de amor. En el trabajo, muchísimo antes del confinamiento, casi toda mi comunicación con la gente era vía correo, vía celular, porque trabajo con gente fuera de México, de provincia. Entonces, es muy complicado verlos en persona y estar, pues, físicamente ahí. Entonces, desde ahí, pues, ya tengo un paso, ¿no? Adelante. Lo que ha sido complicado es que, pues, el grueso de mi chamba son los eventos y los eventos están suspendidos. Y eso es lo que me ha afectado a mí un poquito porque, pues, el 80% de mi cabeza antes estaba metido en la planeación de un evento, en la operación de un evento, viajando para ver cómo estaba, pues, todo corriendo. Y ahorita no hay nada de eso. Entonces, más bien por ahí me ha afectado un poco más. No tanto en el comunicarme con la gente. Te digo que eso ya lo tenía un poco más trabajado. El estar pendiente en el celular todo el tiempo, las llamadas. Eso lo he trabajado desde que entré. Pero el verdadero reto ha sido el qué hacer, pues, tomando en cuenta las herramientas que tenemos a la mano, que solamente es lo digital. Las redes sociales, el aire como tal, que la gente sigue escuchando radio estando en casa. Y, pues, las páginas web y demás. Todo lo que no implique a la gente salir. Eso ha sido el verdadero reto. Empieza con el ejercicio, que no lo perdono. Ya toda la vida me ha gustado mucho el ejercicio. Y es parte importante en mi día porque me activo, porque me desestreso, porque como que abro mi mente y me gusta, pues, sentirme bien y estar saludable. Entonces, de cajón, es mi hora y media de ejercicio. Dos horas y tengo tiempo. Terminando, preparo el desayuno. Si no es que mi novio ya lo preparó. Desayunamos juntos. Me baño rápido y empieza, pues, la vida Godín. Estar en la computadora, trabajando, contestando correos. Y, pues, al mismo tiempo ver qué vamos a comer. Entonces, estar en la computadora y caminar tres pasos a la cocina y hacer de comer. Fíjate que yo toda la vida pensé que yo era bien mala en la cocina. Entonces, pues, se juntó con este rollo que nos venimos a vivir juntos. Y, pues, he descubierto que me gusta cocinar, que no me quedan mal las cosas. Entonces, es una de las cosas que he descubierto. Estoy comenzando a meditar, cosa que antes no hacía. Terminando, pues, le sigo al trabajo, a los pendientes que haya que sacar. Y en la noche me gusta mucho terminar mi día leyendo. Estoy retomando mi hábito de leer. Antes leía mucho, después lo dejé. Y ahorita lo estoy retomando. Entonces, me pongo a ordenar en el clóset, a doblar la ropa. Y ya, llega la hora de dormir, cenamos y a la cama. Una de las cosas, pues, más curiosas y que más me llama la atención es que descubrí que no pasa nada estar encerrada. Que no me supo, que no me desespero, que siempre hay algo que hacer y eso me encanta. Si no es acomodar las cosas, es ponerme a cocinar y si no es ponerme a leer y si no es ponerme a colorear. Lo que sea, pues, me gusta. Me gusta aprovechar el tiempo, me gusta darme tiempo a mí. Me gusta tener tiempos de reflexión en qué cosas puedo mejorar, qué cosas quiero hacer cuando salgamos ya de este confinamiento. Quiero dejar huella, quiero, pues, que se vea, pues, la frescura y la presencia de mentes y de ideas jóvenes. Y, pues, para allá vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!